Saludos amigos y amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Ivey en este día lunes, inicio de semana y la actividad en la Liga MX Femenil continúa. Y en este caso con Chivas Femenil, de nueva cuenta en casa, enfrentando a Cruz Azul. Un partido bastante importante para el conjunto rojiblanco, las dirigidas por Joaquín Moreno, ya que la actualidad no está muy bien, no han convencido totalmente. Pero bueno, a continuación estaré platicando a qué hora y por dónde ver este encuentro. Ya saben, no olviden suscribirse, dejar su like, sus comentarios aquí abajo. Pronóstico con todo gusto, los estaré leyendo. Y bien amigos, amigas de YouTube, ya estamos a unos momentos de que inicie este encuentro entre Chivas Femenil y Cruz Azul Femenil. ¿Por dónde y a qué hora verlo? Bueno, el conjunto del rebaño sagrado estará enfrentando a la máquina celeste en punto de las 21 horas Centro de México con 10 minutos, o sea, 9 de la noche. Y partido que podrán seguir a través de Fox Sports o bien Chivas TV, los que tengan contratado este streaming que estén pagando mes a mes. Por ahí podrán seguir el partido. O para los que radiquen en Estados Unidos, podrán hacerlo a través de Telemundo, ya sea en televisión o por su aplicación móvil o tableta, por cualquier dispositivo que tengan a Telemundo. ¿Cuál es su pronóstico? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, con todo gusto lo estaré leyendo. Este encuentro que estará cerrando la jornada número 7 de Apertura 2024. Saludos.